Bienvenidos a la tercera parte de nuestro curso sobre límites, soy Giorgos Calles, soy el instructor o maestro de esta clase. Esta es la tercera clase, voy a hacer un poco de resumen en los primeros minutos antes de enfocar en lo que vamos a cubrir a esta clase. Esta clase es sobre límite, la idea de límite en el ambientalismo y en la economía y está basada en mi libro, publicado en inglés en 2019, Limits, Why Mathus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care. Quiere decir por qué el mathus estaba equivocado y por qué los ambientalistas tienen que dar atención a esto. Y traducido hace unas semanas de la editorial Arcádia con un título aquí un poco más atractivo, Limites, Ecología y Libertad. Estoy un poco siguiendo la guía del libro porque me ayuda un poco a categorizar la manera que presento a vosotros y a vosotras estas ideas. Pero también, para que vosotras de la clase pueden seguir un poco la lógica de lo que estoy presentando aquí, ustedes quieren abrir lo que carmé compartido con vosotras que es el resumen índice de mi clase, que es el índice del libro, un poco rellenado con material que cubro en esta clase. Si quieren abrirlo, así van a poder un poco seguir dónde estamos y qué presentamos. Hoy vamos a hablar de la tercera parte del libro y de mi curso, que es pensar qué forma puede tener una cultura y una política de límites. Entonces, voy a enfocar en un ejemplo específico, que es la cultura de la Grecia clásica, de la Atenas clásica. Soy Atenense, estoy nacido en Atenas y viví allí hasta mis 18 años y después volví y después me fui a los 30 y pico. Y desde entonces estoy aquí, aquí en Barcelona. Pero sí, vamos a hablar de griegos mucho más antiguos que yo. Yo no sé si soy griego o no. No soy de ellos que dicen, no, somos los antecedentes de ellos. Mis padres podrían decir que son de Albania, de Bulgaria, de Numanía, de los Balcanes, que eran una mezcla. No soy un griego purista. Pero sí que creo que cada cultura tiene sus cosas interesantes y la cultura griega de la época clásica tiene cosas muy interesantes, claramente. Es en muchas maneras la base de la ilustración y mucho del pensamiento occidental. Podemos decidir en su buena forma, quizás en su mala también, pero en grandes, en unas cosas en su buena. Pero también para mí me interesa porque parte de esta cultura, de las historias que decimos, que escuchamos como niños en Grecia llegan a nosotros. Entonces es una cultura mediterránea en la que he crecido y la que me sigue como persona. Entonces es una cultura que naturalmente en este libro y en esta obra de investigación, como os expliqué en la primera clase, buscando yo mismo mis límites, mi biografía en relación con los límites, sin planificarlo. Me acabé, acabé, acabé en Grecia, acabé donde empecé, digamos, donde empecé como niño leyendo historias y leyendas de Grecia Antigua y en mi investigación y descubrimiento de los límites encontré de nuevo la Grecia clásica. No soy alguien que ha estudiado en serio estas cosas, entonces mi lectura es de segunda mano. Y está muy, era muy inspirada de un libro que vamos a hablar hoy, no un libro, las ideas del libro, no vamos a hablar del libro, de un profesor de estudios clásicos en Inglaterra, en Éxito, Richard Seaford, que ha escrito mucho de la tragedia griega, ha escrito sobre el dinero y el pensamiento griego de la época clásica, la importancia del dinero en el pensamiento griego. Y le descubrí porque mirando sobre el cambio climático encontré un ensayo que había escrito él al periódico, a la revista Times de Londres, que era basado en una charla que había dado plenaria en la asociación de los estudios clásicos de Gran Bretaña. Y era sobre qué podemos aprender de los griegos sobre la época de cambio climático. Y su argumento central era que lo que podemos aprender de la Grecia antigua era la importancia de una cultura de límites. Entonces, si encontré esta idea de él, que era de dos o tres páginas, y la desarrollé en un capítulo de mi libro, que voy a compartir hoy con vosotras. Pero antes de ir allí, un poco de resumen de dónde estamos en términos del argumento central. Ah, sí, la última parte de la clase de hoy, como la última parte del libro, es un poco enfrentar las dificultades y unas, digamos, contradicciones o dificultades o pensamientos extra en relación con el argumento sobre los límites y la autocontención o autolimitación que he construido. Y aquí en la clase lo voy a hacer de dos maneras. No voy a repetir el capítulo del libro. Voy a tomar unas ideas del capítulo del libro que no he tocado todavía y creo que son importantes de reflexionar. Pero después voy a ir un poco a preguntas vuestras, previllentes de las primeras dos clases. No todas, pero algunas que he colegido y creo que son relevantes en relación con lo que quiero presentar, porque es un poco las contradicciones, lo que llamo los límites de los límites. Esta idea que presento tiene sus propios límites. No es una idea que es perfecta ni también es una idea que no tiene sus problemas. Entonces, creo que estos problemas nos vamos a tocar mejor llegar a ellos desde vuestras preguntas propias, que sí que apuntan a uno de estos problemas y límites de lo que he argumentado aquí. Antes de empezar con la cultura de los límites de Grecia Antigua, que va a ser la primera parte de la clase hoy, un poco de resumen de dónde estamos en términos de argumento. Ok, entonces la primera clase y la primera parte de mi argumento, la figura central era Malthus. Y digamos, mi argumento era sobre la invención de una idea clave para la ciencia de la economía moderna, que es la idea de la escasedad, que como humanos nuestros deseos son siempre en exceso de los que nos puede dar la realidad. Nuestro tiempo, nuestra vida, para Malthus era una excedencia de nuestro apetito por sexo y por tener hijos e hijas, en relación con el potencial de producir la comida para alimentarlos. Pero en la economía moderna, como he argumentado, esta idea de escasedad ha tomado una forma más robusta y más difícil de atacar, porque se ha vuelto casi metafísica, que es una premisa. Y como humanos queremos maximizar lo que se llama nuestra utilidad, que no es solo nuestro consumo, es nuestro todo, ¿no? Todo lo que queremos. Lo queremos maximizar. Y claramente, si lo queremos maximizar, el mundo que tenemos no es suficiente, porque queremos el infinito y el mundo nunca puede ser infinito también, ¿no? No dicen los economistas que no es infinito el mundo, pero dicen que en cada momento hay una escasedad, que lo que tenemos es un poco menos de lo infinito que queremos. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar más fuerte, producir más, crecer, crecer la economía, o crecer también nosotros mismos, para lograr tener un poco más de todo esto que queremos, maximizar nuestra utilidad. Y la ciencia de la economía es la que nos enseña cómo hacer esto. Ahora, como he argumentado, este argumento que un poco lo ilustré con la leyenda, con la novela de Robinson Crusoe, ¿no? Que está en una isla idílica y paradística, lo ha hecho todo, puede disfrutar su vida, pero no puede disfrutar, ¿no? No se sienta disfrutar, porque qué va a hacer con su tiempo, ¿no? Podría ser algo mejor de lo que hace ahora mismo, entonces es mejor trabajar para tener más, y tener más tiempo libre y más, más, más. Es una lógica muy anglosajona, y es de época que se escribe el Robinson Crusoe, y es la lógica del capitalismo naciente. El Robinson Crusoe era un capitalista y dueño de esclavos, ¿no? Que su barco hundió y después se lamentaba de, no que murieron los pobres esclavos, pero que van a ser sus tierras en Brasil, sin esclavos, esto era su problema. Es una lógica muy, muy capitalista, ¿no? Es una lógica, podemos decir culturalmente, protestante anglosajona, que la representan también mal tus, pero es que también es la lógica del sistema capitalista, que encuentra límites, encuentra fronteras, y moviliza el poder acuositivo y acumulativo para crecer y crecer y crecer fuera de estas fronteras, hasta que crecen nuestras fronteras, que también adapta y las intenta cruzar. Es el trabajo del geógrafo marxista David Harvey, que también para mí es bastante importante para mi información de pensar, Harvey habla de límites al capital, ¿no? Que al capital y en su acumulación y crecimiento continuo, encuentra límites a los que siempre estos límites alimentan el capital, no es que, puede ser que uno de estos límites van a atraer el colapso del capital, el colapso de crecimiento, pero hasta ahora la manera que funciona el capitalismo es con estos límites alimentarse y enfrentarlos y intentar adaptar y superarlos, creando nuestros límites y nuevas catástrofes en la manera que se está creciendo. Sí, ahora que lo digo esto, sí, creo que Harvey también en la manera que ponía los límites a capital han influenciado en mi manera de pensar sobre límites en el libro, que quizás no lo he apreciado tanto y no lo he agradecido tanto en el libro. Lo hago a vosotras ahora primera vez. Entonces, el primer argumento que cubrimos en la primera clase es esto, sobre Malthus, esta invención de la escarcedad y la invención de los límites. En los límites, invención de los límites como consecuencia de nuestra ilimitada naturaleza, como humanos y nuestros ilimitados deseos. Y después, como la economía se vuelve como disciplina y como ciencia, la ciencia de escarcedad, así los mismos economistas están definiendo su disciplina. Pero si lo queremos ver de una manera más crítica, lo que hace economía es legitimar un sistema que se está alimentado y se está basado en esta escarcedad. El capitalismo produce escarcedad porque está encercando, está cerrando los bienes comunes para acomodificarlos y para acumular en la base de estos. Y también crea escarcedad porque se basa mucho en la competición y en el consumo posicional. Quien tiene más y quien tiene menos y quien tiene más está en más alta clase, quien le deja acumular más, acumular también capital social y seguir en una posición mejor. Y todo esto se está demostrando de la habilidad de consumir, o de la habilidad de gastar. Entonces, el capitalismo es un sistema que crea la sensación de escarcedad a todos y todas, porque aunque seas Bill Gates, tiene el éleno más y tiene un poco más que ti, ¿no? Entonces nunca estás satisfecho en este sistema que tienes bastante. Perdón, he perdido una vez en una clase mi voz y espero que no es la segunda hoy, pero hablando tres horas, no, una hora y media enseguida, es un poco pesado para la voz. Esto es la primera parte que cubrimos, la primera clase. En la segunda clase vimos cómo este argumento maltusiano-economicista ha atrapado el ambientalismo. Y aunque el ambientalismo no dice lo mismo igual con Malthus, hay una línea de ambientalismo neomaltusiano que está basada en la idea de límites. Allí los nombres claves son, por ejemplo, Paul Eldrick, que escribió mucho sobre el tema de la población en los años 60 y 70, pero mucho sigue desde la época del ambientalismo, que es una profecia de últimos límites, ¿no? Que el planeta es finito, que nuestra tierra es una y nosotros estamos usando dos, que hay límites planetarios, que es el nuevo discurso ahora mismo. Entonces hay un gran discurso ambientalista que sigue habiendo los límites como algo externo que choca con nuestro deseo del crecimiento ilimitado. Y yo estoy en esta línea, ¿no? Estoy de acuerdo con que hay una realidad externa de nosotras que es de calentamiento global, de biodiversidad, que la estamos destrozando y la estamos destrozando pasando puntos de cambio acelerado y, si no, de colapso de algunos sistemas. Esto es realidad, esto no es para cuestionar. Lo que yo cuestiono es si la mejor manera de pensar de esto y movilizar pasiones y movilizar políticas es en el modo maltusiano de ponerlo como un límite externo que tenemos que respetar. Y mi argumento es que no, no es esta la manera. No es esta la manera, primero, porque estamos atrapados en un esquema que ha hecho Maltus y que los economistas han perfeccionado y nos atrapamos en un argumento super economisticista. Si hay o no hay límites, cómo podemos utilizar los recursos más eficientes, cómo podemos dar precios, que ya está, creo, destruyendo la esencia de qué es el ecologismo, ¿no? Que es para proponer otro modo de vida. Pero, segundo, estoy sceptico de esta manera de poner el tema porque, siguiendo el filósofo Cornelius Castoriadas que presentamos la última vez, esta manera de verlo es muy heterónoma que es que atribuemos lo que queremos y las instituciones y limitaciones que nosotras mismas teníamos que decidir nos estamos atribuyendo a lo externo, nos estamos atribuyendo a la tierra que la tierra nos está limitando. No, no es la tierra que nos está limitando. Es que nosotros que queremos que limitar para no destrozar sistemas de la tierra que van a destrozar a nosotras mismas, ¿no? Y es nosotros que queremos limitar porque también una vida con sentido y una vida libre es una vida vivida dentro de límites que también deja espacio a otras a desarrollar su propia vida, sus propios deseos. Entonces, he argumentado en favor de un proyecto que he llamado autónomo de autocontención y autolimitación no solo a nivel personal pero a nivel colectivo. El nivel colectivo necesita el cambio personal porque un colectivo sin que las personas quieren la lógica y la filosofía del colectivo no existe. Pero también unos deseos de autolimitación o unas prácticas de autolimitación personales sin colectivo a apoyarlas, a hacer las redes y a desarrollar las políticas que las apoyan no es nada, es solo un estilo de vida que a lo mejor es un estilo de vida de privilegio solo compartido de ellos y ellas que sí que pueden limitarse y vivir un poco simplemente. Es interesante que estos días leo una magnífica autobiografía no, perdón, autobiografía, biografía de Léon Tolstói, el autor famoso ruso, que también es alguien que veo que ha influenciado mi manera de pensar porque leía mucho de sus novelas cuando era joven. Y ahora leo su autobiografía, es interesante porque era un partidario, digamos, de estas ideas de su época pero con muchas contradicciones. Esta biografía de Enritro allá es magnífica porque es una novela de Tolstói que hablaba de las contradicciones de las personas del propio Tolstói y la contradicción principal es que era un aristócrata súper rico el Tolstói que aunque criticaba mucho el char y todo era de la élite de las élites y no le tocaba nada. También toda la contradicción de vivir una vida simple pero teniendo la base de su propiedad, de su riqueza al final dejó toda la propiedad pero no la podría dejar la pasó su mujer y sus hijos porque tenía 10 hijos y su mujer decía no nos puedes destrozar tú lo haces todo esto solo para la fama quieres parecer como un santo pero nosotros no vamos a ir a hambre entonces dejó su propiedad pero siguió viviendo en los palacios pero vistiendo como un músico que eran los paisanos en la época. De todas maneras es muy interesante para pensar sobre la idea de la autolimitación pero la autolimitación de un posicionamiento privilegiado. La pregunta clave y aquí entramos un poco a los límites de los límites ¿es posible pensar de la autolimitación colectiva y la autocontención colectiva como un proyecto colectivo y masivo o es solo un argumento de sabios y de ricos que han visto la tontería de la riqueza pero que nunca va a resonar con otra gente? Esto es algo que yo estoy preguntando a mí mismo pero creo que vosotras también me están preguntando en las preguntas entonces lo pensamos juntos. Ok. Sí. Y mi argumento central es que yo defiendo un ambientalismo que es un ambientalismo que tiene la idea de autolimitación y autocontención colectiva no de la profecía de los límites sino del miedo a los límites como algo externo. Ok. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo pensamos de una política y de una cultura de límites? Esto es una tarea prometeica es imposible cómo resolverla y sería tonto si yo decía mira nuestra sociedad tiene que hacer A, B, C para volverse a una sociedad de límites. No. Pero podemos empezar a discutirlo y pensarlo porque esto hacemos y supongo vosotras también serán incursos para pensar. Entonces la manera que yo he encontrado y esto voy a hablar los próximos 15 minutos antes de hacer un interval para que me pregunten sobre lo que voy a presentar ahora mismo. Entonces ahora empiezo a hablar un poco de los griegos. Lo que yo y pueden seguir lo que estoy hablando en el apartado 4 del índice que he compartido con vosotros una cultura de los límites de esto voy a hablar ahora. Sí, la única manera de pensarlo es un poco ver a civilizaciones que no son civilizaciones capitalistas o que son pequeñas civilizaciones dentro del capitalismo como las economías comunitarias de las que hablan Gibson, Graham, economías no capitalistas dentro del capitalismo. Pero la manera que yo he elegido aquí para este libro es saber una civilización no capitalista a su conjunto la de Grecia Antigua y por qué sigo aquí Richard Rifford que dice que para esta cultura y esta civilización la idea de límites era centrar era en su eje. Entonces quiero un poco reflexionar en cómo era en su eje por qué era en su centro y qué quiere decir esto cómo era cómo movía la sociedad alrededor de la idea de los límites y qué limitaciones tenía también esto. Un poco de aire. Entonces empezamos. ¿Por qué para los griegos la idea de los límites era tan importante? Y según Seaford Castoriades tiene otra otra interpretación porque Castoriades también escribió sobre la Grecia Antigua y de allí sacó su idea de autolimitación y de autonomía. Para Seaford era la idea la inversión de dinero que dice que Grecia Antigua era una de las primeras civilizaciones que no que descubrieron el dinero pero que lo usaron tan ampliamente digamos que más y más cosas se podrían intercambiar por dinero eran la Atenas y las otras ciudades griegas eran sociedades de comercio y el dinero se empezó de usar mucho y los griegos y los griegos y los griegos vivieron uno de los primeros de vivir el catástrofe del dinero el catástrofe que llega de la acumulación del dinero lo que Aristóteles después explicó y creo que también es una línea de pensamiento aristotélica que ha influenciado a Marx por ejemplo más tarde que es la idea que el dinero es la única cosa en la vida que puede crecer o puede aparecer que crecer sin límite todo es la naturaleza tiene un límite nuestro cuerpo crecer hasta el momento después se desentégra el árbol crecer pero después tiene su límite todo tiene su límite el dinero no tiene su límite parece que no tiene su límite pero ellos que controlan el dinero los que podemos llamar capitalistas hoy los que tienen el dinero lo pueden invertir y hacer más dinero o lo pueden prestar y pedir más más dinero en el retorno y tanto que tienen el poder de dinero tienen también el poder de las armas para para reclamar este dinero y esto es lo que pasó en la Grecia del siglo VI antes de Cristo y con la dimensión de dinero unos propietarios pidieron dar unos préstamos a paisanos a muy altos niveles de interés claro que la economía no crecía este nivel de interés para que se podían pagar estas deudas todos los paisanos se endeudaron más y más y más la sociedad tuvo más y más inigualdad y al final porque si tenías deudas y no los podrías pagar te volverías esclavo que es un poco como metáfora podemos pensar lo mismo pasado y al final gran parte de la sociedad se había vuelto esclavos y claro que tenía rebelión y que eran civiles en este contexto empece el fundador de la democracia de la Atenas y de la Atenas que sabemos y admiramos que Solom Solom interesamente llama su su propio papel lo llama oro que es el límite y ve su papel como alguien era el primer legislador que escribió la constitución o legislación de la democracia agrera de la época y veía su papel como alguien que pone el límite entre los ricos y los pobres que pone el límite de la inigualdad y pone los límites claramente en qué se puede hacer con el dinero que no y cómo se puede prestar y cómo no es interesante que vemos aquí el principio de la institución de unos límites que los griegos entendieron desde la catástrofe que son imprescindibles si quieren evitar la próxima catástrofe que no pueden dejar este genio de dinero salir fuera porque esto lleva la catástrofe y al mismo tiempo de una ética personal de auto-limitación entonces Solon que era la persona más potente con más poder en la Grecia antigua y podría es, perdón en la Atena de su época en la ciudad al apex de su poder y de su influencia y de la admiración de la gente él mismo se auto-exilió dejó la ciudad y dijo yo me voy porque nadie más y nunca tiene que acumular tanto poder en esta ciudad y se negó su propia acumulación de poder auto-exiliando fuera de la ciudad ahora para Castoriadis su argumento no es basado en el dinero Castoriadis no habla en el dinero pero él habla de democracia y dice que la invención de la democracia de la autonomía que somos nosotras mismos pero si hablamos de griegos eran nosotros eran hombres las mujeres y los extranjeros no tenían el derecho a la democracia los ciudadanos eran ellos mismos que decidían sus leyes y sus límites en diferencia con otras sociedades no tenía un Moisés que vino con 10 leyes y un poco allí se bromea Castoriadis y creo que es gracioso que los dioses griegos no eran nada de dioses que te dicen que hacer ejemplos eran la gente que lo mezclaban todo y lo hacían mal porque tenían gelosías entre ellos relaciones sexuales toda la guerra de Troya empieza porque tres dioses se están gelosos cual es más guapa de la otra entonces los dioses son los que lo hacen así para los humanos los humanos intentan poner orden en este caos que crean los dioses muy diferente de otras religiosas incluso la cristiana entonces los leyes los ponen los propios humanos los ciudadanos y Castoriadis dice con tanto poder a las manos de los ciudadanos que puedes decidir lo que quieras porque no hay Dios que te dice que no se puede hacer esto sí que tienes que tener mecanismos para autolimitarse porque si no crees que lo puedes hacer todo y te vas a colapsar igual este es el argumento de de Castoriadis y si lo seguimos en términos históricos podemos decir que al momento que Atenas perdió esta capacidad de autolimitarse y se empezó de la expansión colonial y la guerra de Siracusa en Italia contra su propia colonia allí se se acabó ¿no? se acabó porque se se destrozó porque estás en guerra y en expansión a un momento vas a perder un perito y su época gloriosa se acabó ahora ¿qué eran las instituciones de autolimitación en esta sociedad griega? perdón es algo muy malo con los atenienses que los otros en Grecia no odian es que para nosotros Atenas y Grecia es sinónimo que claramente no lo es pero es muy malo entonces muchas veces digo los griegos y quiero decir los de los de Atenas es que es tan centralizado el país en el capital y 5 millones de los 10 viven allí que tenemos muchos que vivir y crecimos ahí la idea que somos Grecia pero si lo dices esto a alguien de Salónica se puede ir muy se puede enojar mucho y con razón claramente Salónica no existía en esta época perdón pero Macedonia después por ejemplo era una gran fuerza y en la época de Atenas tenía también pequeñas civilizaciones muy diferentes como leo de Sparta que no vamos a hablar entonces ¿qué eran estas instituciones de autolimitación? la primera de la que habla Seaford y lo encuentro muy interesante habla de la tragedia entonces la forma de cultura central como es para nosotros hoy las novelas o el cine o el YouTube o cualquier cosa para los atenienses de la época era la la tragedia y la tragedia era una lección en el poder de los límites desde la forma y la estructura de la tragedia que eran dos héroes buscando cada uno su racionalidad pero sin límites sin limitarse para el otro y al final esto llegaba a la catástrofe mutual de los dos Antigone y Creon ¿no? Creon no quiere enterar el hermano de Antigone que le mató en la guerra civil Antigone sabe que tiene que enterar su propio hermano y los dos tienen una una lógica bastante clara en sus propios términos y la persiguen sin límite y al final tenemos la tragedia la tragedia la definición es esta pero también en todas las tragedias hay el carácter del tíra que es una persona digamos como el Donald Trump ¿no? que es un líder que que no es como solo y no sabe poner límite a su propio poder y lo está acumulando sin límite hasta su castigo final la cubris que es traspassar el límite y castigarse después no eran solo culturales las instituciones eran también económicas y tenía mecanismos donde estaba basada la democracia en la economía por ejemplo tenía digamos en Grecia en Atenas y en Grecia no pensáis de grandes inigualdades como hoy claro que tenía propietarios que tenían más grandes tierras pero yo visitando por ejemplo si visitas las ruinas en Atenas y te dicen aquí quizás era la casa de Pericles que era el más grande líder de la democracia y general en las guerras contra los espartanos y ves su casa y eran 20 metros cuadrados o 30 y vivía con su mujer y todo porque solo dormían allí y todo se pasaba después fuera en la en la ahora en la ciudad tenemos buen tiempo también en Atenas que ayuda pero la propiedad de la mayoría de la gente era pequeña y la diferencia no era tan grande pero al nivel que tenía la diferencia tenía la distribución y los ricos estaban esforzados de pagar para todos los gastos públicos como las grandes ceremonias los festivales el armamiento y tenía la institución de liturgía entonces si eras rico y decías no tengo bastante para pagar podría alguien más que tenía menos dinero de ti decir vale entonces cambiamos nuestra riqueza y yo tomo todo lo que tienes tú y pago yo si pensabas que tiene bastante para pagar entonces nadie tenía incentivo de decir que no tiene bastante para pagar también el estado pagaba lo básico para todos los ciudadanos y los paisanos para que no tener que trabajar la tierra todo el día y para estar posible estar participar en las discusiones de la ciudad ahora la crítica puede ser que mucho de esto era trabajo que hacían los clavos o que después también la colonización que persiguió Atenas que era para asegurar su comida era porque quería liberar sus propios paisanos para ser ciudadanos entonces aquí tenemos los límites de los límites pero de todas maneras la idea era que lo que llamamos hoy una renta básica universal que es una idea inspirada de la 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 clásica y de republicanismo tenía renta no de dinero pero de comida de cosas básicas para que todos podían tener el tiempo para participar en la democracia y la democracia era directa todos decidían directamente y también los los puestos de responsabilidad se estaban cambiando entonces era de sorteo no era de votación era que cada uno podría ser líder después tenía una ética muy fuerte de limitación lo voy un poco lentamente perdón me hablo mucho esto es difícil si no ves caras un poco aburridas y listas de dormir entonces me tengo que acelerar un poco tenía también una ética de autolimitación una economía digamos de deseos entonces muchos escritos de la época son cómo poder manejar tus deseos tu sexualidad tu actividad física cómo disfrutar los placeres pero sin exceso entonces una idea central en la época era la arte de disfrutar pero sin exceso esto todo en un contexto de falta de prescriptos religiosos completa entonces no tenía reglas de no tener que tener sexo sino a veces todo era un proceso que se llama Castoriadis de autonomía y de autolimitación evitar el exceso era como un arte y existía una valoración muy grande social de la sobriedad por ejemplo Platón escribía que un líder bueno tiene que vivir muy simplemente no tiene que ser rico no tiene que tener exceso porque solo un líder así podemos confiar no podemos confiar a alguien tipo Trump porque entiendes que una persona que en su vida personal no demuestra el límite no va a tener límite en su capacidad de explotar su poder y esto va a ser destrozoso aparte de todo esto toda la metafísica y la filosofía explica Seaford en su libro sobre dinero estaba basada también en la idea de límites entonces empezando de Heráclito que habla de la balanza de distintas fuerzas como una limita a la otra los pitagóricos que le siguen perciben el mundo como una lucha externa entre un caos ilimitado y otra la fuerza de la civilización o de orden que es limitar este caos ilimitado podemos hablar de Epícurus que quizás algunos de vosotros conocen de Epícurianos que era un movimiento podemos llamarlo sino secta todos los movimientos tienen también un parte sectaria pero los de Epícurus eran la gente que vivían muy simple pero disfrutando su vida en términos de comer de festejar entre amigos y de discutir por horas y horas claro que tenían el privilegio para hacer esto pero también vivían unas vidas bastante sencillas entonces no eran aristócratas que hacían unas orgías tipo romanos que vemos en las películas con comidas y con con gente viviendo por ahí no eran vivían una vida simple y de disfrutar lo sencillo Aristóteles como he dicho también habla mucho de la ética de los límites y especialmente en su trabajo sobre la economía enfatiza esto enfatiza la diferencia de economía como el manejar de una tierra manejarlo dentro de sus límites y de la crematística que no sabe límites que es dinero hacer más dinero fundamental también el pensamiento griego era el tema de la mortalidad y la palabra que hasta ahora en griego utilizamos para decir que alguien es humano es el mortal el que muere la persona que muere es es la persona que vive el humano es el mortal interesante en los griegos como ahora pero digamos como ahora en la civilización no religiosa era no tenía la idea de la vida después tenía el atis que era la vida después y abajo pero en esta vida no tenía ninguna gracia todos eran fantasmas aburridos no no hacía nada y si encuentras de los héroes estaba así entonces no tenía nada después del fin pero la sociedad no era obsesionada con la lucha contra el muerte entonces el muerte estaba muy aceptado con todos los rituales de aceptar y de disfrutar el muerte y también tenía otro sentido el suicidio que en nuestra civilización es algo que se ve como inaceptable si existía la idea del suicidio honorable y también lo más importante era elegir las condiciones de tu propia muerte y morir de una manera digna entonces muchas de las historias si piensas por ejemplo de la ilícata muchos de los héroes mueren es como una película de Hollywood que el Aquiles no iba a morir nunca y creo que en la película de Hollywood tenían Brad Pitt haciendo el Aquiles y encontraron el problema que tenían que matar a Brad Pitt antes del final de la película porque los americanos no aceptan esto no aceptan el límite de la muerte pero en la Ilíada el héroe principal el más fuerte es el Aquiles que tiene un límite que es el su pie y así se muere también porque hay el límite pero se muere de una manera digna digamos dentro de la guerra que estaba allí aquí en el libro tengo una paréntesis y creo que la que la voy a lo haré un poco porque otros me preguntaron un poco de Freud y la psicoanálisis y la iglesia naturalmente está porque Castoriadis que escríbe sobre los griegos y el pensador que Dios sigue para pensar sobre la autolimitación era también psicoanálista entonces todo esto se mezcla y tiene la relación entonces es interesante que para Freud dice que el ser humano tiene dos tiene el 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 motor de vivir pero también el motor de morir de destrozar de dispensar y volverse al caos lo que vino volverse a la la barriga de la madre o volverse a lo nada y y Freud decía que muchos de nuestros instintos están relacionados con esto que es la disolución la disolución sexual la disolución de matar la disolución de de morir y de perderse y Freud decía que la civilización es la reacción a esta la disolución tendencia autodestructiva del ser humano y de la humanidad y allí es interesante que Freud estaba influenciado de Maltus hay evidencia de esto en las biografías de Maltus que él leyó el ensayo de la población y tomó esta idea de Maltus instinto de tener sexo que es al final autodestructivo y después viene la población que tiene que limitar este instinto pero la manera que lo limita nos crea la frustración es esta frustración que la civilización está basada en la limitación de nuestros instintos porque son destructivos entonces la limitación sexual y todo el trabajo inicial de Freud que se está basado en analizar todos estos limitaciones que ponemos a nosotros mismos y que no nos hacen disfrutar la vida pero son limitaciones que son necesarias para funcionar en la sociedad pero la psicoanálisis como explica Castoriadis se ha avanzado mucho desde esta época entonces creo que ahora estamos un poco más cerca en términos de psicoanálisis a lo que los griegos mismos veían como la arte de la autolimitación que es no es que que el instinto controlarlo es necesariamente algo negativo pero el clave es la conciencia de que te estás limitando tu propio instinto y deseo y lo haces porque no quieres destrozarte entonces es el poder y la claridad de ver tu proceso de autolimitación y de decidir qué deseos quieres puedes seguir y qué deseos tienes que dejar y los dejas por tu propio bien o porque no los quieres al final estos deseos o porque también están haciendo mal a otras y otros y no los quieres perseguir entonces cuando hablo de los griegos ¿qué quiero decir que nos pueden ayudar a pensar en la cultura de los griegos? claramente no digo que nuestra sociedad se tiene que volverse como los griegos los griegos de la época clasca tenían muchas cosas malísimas supersticiones el tratamiento de los esclavos la posición de las mujeres nada de esto es para admirar o para decir mucho pero creo que sacando un poco de nuestra época y mirando una otra cosa tomamos unas lecciones primero la lección central para mí es cómo el personal el comunal el cultural y el institucional se van juntos se coevolucionan como lo estoy la palabra que estoy utilizando entonces si queremos pensar de una manera fuera del capitalismo que llega a otras estructuras que son estructuras que privilegian la autolimitación tiene que ser un proceso coevolucionario y no es solo un tema de personalidad o de ética personal pero no es también solo un tema político es todo junto como eran los griegos claramente todo era junto y la la el clave de esto junto de autolimitación como he hablado ya es también en otras civilizaciones que podemos ver en la historia como las civilizaciones indígenas y de cazadores es que la autolimitación necesita el compartir necesita la redistribución y la igualdad porque si hay alguien que tiene mucho no hay ningún argumento para decir que otros no pueden tener esto pronto o lento se va a persiguir a tomar todo lo que tiene y que tiene más entonces la redistribución y la igualdad lo lo que digamos compartir en común lo común es clave para la autolimitación creo que también mirar a los griegos nos ayuda un poco colocar nuestra civilización y nuestro espíritu y lo que llamo es un espíritu de superar el límite si pensamos de las películas por ejemplo de Hollywood ahora mismo todas tienen una estructura que es muy diferente de la estructura de la tragedia que es la estructura de la frontera es la estructura de Hollywood mismo que era una frontera de colonización contra los indios de los occidentales de los no los indios los nativos de los indígenas es un espíritu de luchar contra el muerte luchar contra el fin y superarlo y ganarlo al final entonces todas las películas tienen esta estructura del protagonista que encuentran un límite una amenaza a su vida el muerte y lo supera al final de la película muy diferente cultura de la cultura de los griegos entonces ayuda un poco a pensar esto he hablado mucho dos tres minutos para enviarme preguntas sobre lo que he hablado solo de los griegos ahora mismo ok preguntas en el chat y voy a contestar para los diez minutos las preguntas sobre los griegos y después vamos a los temas de límites de los límites que quería hablar con vosotras y sus preguntas de las otras clases ok ok vamos un poco a ver las preguntas el libro de seaford no manuel desfortunadamente no creo que está en castellano si quieres ver un poco las ideas sí que las estoy un poco tocando en mi libro andrew habla si la idea es anarquista que es cambiar el hombre o la mujer para cambiar la sociedad en oposición del socialismo que es cambiar la sociedad no para mí no hay esta distinción yo no soy ni anarquista ni socialista en este sentido yo creo que hay una co-evolución y los dos tienen que uno cambia al otro no creo que el cambio no puedo ver cómo puede cambiar el social sin gente que lo quiere cambiar y no puede ver cómo pueden cambiar la gente sin cambiar las estructuras donde están basadas por esto enfatizo la palabra de co-evolución Javier Serrano si la idea si es de Hubris no sé el libro de François Flopold lo miré con interés si la idea de Hubris es crítica pero aquí es interesante una interpretación de Castoriades que dice Hubris normalmente la entendemos como que has hecho algo que no tenías que hacer que has ofendido a los dioses y has traspasado el límite como decir ahora traspasar los límites planetarios pero interesamente dice Castoriades para los griegos no era Hubris no era esto Hubris interesamente era traspasar un límite que no sabes que hay entonces si sabías que hay un límite lo respetarías pero es no transcender un límite que no sabes si lo hay es muy interesante esta idea entonces es una fundamental postulación a la autolimitación que no te desmesuras aunque ni sabes si vas a pagar el precio o no es una postura en favor del límite al empezar que no vas a intentar porque puede ser que vas a traspasar límites que no sabes que ni los hay si fue una civilización que se autolimitó más que otras culturas similares porque los atendiencias eran colonialistas y belicistas no sé en ningún tiempo en la historia hay un ejemplo perfecto de algo ni lo va a tener yo no busco así para ejemplos perfectos yo busco para potencialidades y situaciones que pueden hacer nuestro mundo también ir mejor si buscamos una arcadia o una utopia que la gente vivían como ecologistas y se autolimitaban y vivían bien no lo vamos a encontrar pero que vamos a encontrar potencialidades en sociedades antígenas en sociedades orientales en civilizaciones en los griegos si la pregunta es por qué se por qué se escaparon del límite que sabían que es allí los griegos y por qué se volvieron colonizadores un argumento de Carl Polany es porque la democracia necesitaba que los ciudadanos y los paisanos no trabajen en la tierra tantas horas y para asegurar la comida porque Atenas tuvo muchas tres dos o tres faminas para asegurar la comida Atenas tenía que tener con su poder normal controlar las rutas de la alimentación de los granos si no los controlaba cualquier otro poder le podía parar esto y con todos los ciudadanos en la hora peleando se iban a morir en una semana de hambre entonces esta era la razón porque Atenas se metió en una guerra de expansión que al final acabaron Sparta también es otro ejemplo que era una autocracia pero también tenían una postura de límites y eran súper beliciosos súper fuertes se entrenaban toda la vida para guerra pero nunca iban a guerra esto es muy interesante nunca se iban a guerra y la historia es que cuando los persas vinieron los Atenenses tenían que pasar horas intentando a convencer a los espartanos ir a la guerra porque los espartanos querían ser los más poderosos pero nunca ir a guerra porque sabían que cuando eran la guerra eran tan poderosos que se iban a seguir ganando la guerra ganando guerras y así destrozar la moralidad de su sociedad esto es muy interesante esto lo leí en un libro que no hay nada que ver con esto de Paul Virilio que se llama speed velocidad y hay esta parágrafa sobre los espartanos y me pareció fantástica como idea que eran tan bonitentes pero sabían que si iban a utilizar su poder esto va a ser del fin de su propio poder Janet habla sobre diseño y me gusta mucho esto si yo utilizo el ejemplo de la música en el libro pero podemos también hablar del diseño de pintar como un arte de auto limitación todo el arte es un arte también de la limitación lúrdez común no sé no sé no sé Alberto tú puedes describir cómo no sé cómo lo podríamos hacer yo lo que veo es que hay este pensamiento hay estas sensibilidades hay gente que lo creen esto a día a día hay proyectos comunitarios hay también políticas que los que escribimos desde desgraciamiento y muchos otros han propuesto sobre límites por ejemplo límites a la igualdad límites a la riqueza ingresos básicos límites a las horas de trabajo límites a los fósiles fríoles entonces al petróleo el uso hay políticas hay colectivos hay subjetividades la pregunta es cómo podemos esta co-evolución en marcha y en organización política para Kant parece que límite nuestra libertad es la libertad del otro sí Joan gracias sí pero esto es lo más difícil yo digo que en general nuestra autolimitación deja espacio para el otro es un poco diferente de lo de Kant es más gandiano vivir simple para otros simplemente pueden que vivir porque si tú no vives simple otros no pueden vivir Manuel un país que dispone de esclavos no es contrario a la autolimitación sí sí es contrario sí yo insisto no busco ejemplos perfectos y utópicos no digo que Atenas era una sociedad perfecta que tenemos que imitar digo que hay elementos muy muy interesantes y era basada en la idea del límite esclavos tenían todas las sociedades a esta época pero basada en la idea del límite y la cultura del límite era solo Atenas y democracia directa tenía dentro de los ciudadanos tenía solo Atenas entonces esto lo hace interesante no podemos decir que no vamos a ver la democracia Atenense porque tenía esclavos pero claramente tenemos que entender muy bien las contradicciones de los sistemas que estamos estudiando o promoviendo porque todo tiene contradicciones igual si nos diseñamos la sociedad ideal y más tener las contradicciones por esto hablo de límites de los límites porque en la idea de límites tienen contradicciones es en utopica y perfecta Tolstoi no tenía esclavos eran los muzikos y eran casi esclavos eran paisanos sin derecho pero Tolstoi era un pandidario de los muzikos y era era muy interesante que los muzikos propios de Tolstoi estaban muy sospechosos de su ideas progresistas y a su época hay la distribución de la tierra también él se da toda su propiedad pero esto es la contradicción de Tolstoi que sigue Troya en todo esto que habla Tolstoi tiene siempre alguien un serviente que está a su lado haciendo sus cosas entonces siempre hay alguien que le apoya el Tolstoi porque todos los aristotelos eran así el link que he mandado está roto raro porque me acabé lo miré como una hora antes si no está no está una autolimitación de los más privilegiados podría generar un efecto imitación sí Carolina esto es un argumento sí es un argumento sí y creo que Tolstoi también por ejemplo alguien como Tolstoi quería hacer esto pero también tenemos que ser presentes que esto no pasó porque Tolstoi por ejemplo no tenía una visión tenía una visión política que era de no violencia que después tomó Gandhi pero no tenía una visión muy clara de movimiento social de movimiento política para generalizar la manera que quería ver era solo se quedó se quedó a nivel ético y a nivel de demostrar que viví con ciertos valores es posible con sus contradicciones que él escondía o que no podría superar lo de Tolstoi es true allá es el autor a lo mejor existe en castellano perdón si me preguntabas de esto seguro que existe en castellano supongo ok 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 hablo mucho perdón vamos un poco en los límites de los límites y voy a compartir un poco de pantalla para que vean dónde estamos y qué argumentos de vosotras estamos mirando entonces la pantalla que estoy compartiendo es la es lo que tenéis del índice entonces un poco de dos cosas de los límites de los límites que yo mismo estoy reconociendo en el libro y después vamos a ir a cosas que vosotras me han comentado entonces el primero es que este enfoque de la autonomía llega a su límite si queremos pensar de unas cosas más específicas que son las escalas de implementar la autolimitación si pensamos al nivel personal al nivel más colectivo al nivel regional nacional e internacional es claramente que algunos límites van a llegar a nosotras sin ser necesariamente límites que nosotros mismos hemos puesto a nosotros si somos conscientes por ejemplo si el ONU ahora mismo decide que es una decisión hasta un nivel colectivo el ONU representa los gobiernos que aunque están democráticamente eleccionados o no pero el ONU dice que tenemos que digamos un escenario especulativo el ONU dice que tenemos que limitar esto y esto para evitar el talentamiento global perdón un poco perdón sí esto a nivel personal te va a llegar como una externa externa ley que te puede parecer autónoma también lo mismo pasa si queremos pensar cómo pasan las limitaciones de una generación a la otra porque si cada generación de gente decide cómo autolimitarse es claramente que los niños lo que los más les motiva es cruzar los límites de los padres que los ponen los padres cada generación quiere acabar con los límites de los que le han estado dado las limitaciones claro que algunas de estas limitaciones se tienen que acabar se tienen que cambiar y así cambia la sociedad y este es el proceso de la autolimitación pero si todo está siempre para la decisión no hay ningún ningún límite que se puede ser físico para mucho entonces si nosotros ahora mismo decidimos que no tenemos que sacar más petróleo y después de 30 40 años viene una otra sociedad una otra generación o un otro país que hablamos de las escalas y dice no nosotros nos da igual no respetamos este límite nosotros somos autónomos y lo decidimos de nuevo claramente esto no no deja ningún límite establecerse en el tiempo entonces algún alguien puede entender ahí la función que quizás unas formas heterónomas como la religión ha tocado durante el tiempo pasando estructuras de limitación durante la generación pero con el problema que al final se osifican como en una fuente de limitación heterónoma que solo se se percibe como represión pero si vemos por ejemplo las religiones tenían el sentido del bosque sagrado que no lo podrías cortar esto claramente era una institución para no cortar un bosque sin límite y después no tener bosque que ahora hacemos o lo intentamos limitar con leyes pero a esta época este papel lo tocaba la religión entonces y sacando la religión y sacando cualquier forma heterónoma de limitación tienes el problema que la autolimitación se puede muy fácil fracasar a no límites y esto es una contradicción fundamental en mi argumento y en el argumento de Castoriades si la autonomía necesita una forma de heteronomía pero a qué nivel qué tipo de heteronomía y cómo no tengo respuesta el otro punto que quería tocar es la aventura del derroche y límites y hablo en mi libro sobre la idea que la aventura siempre es el traspasar de los límites es la transgresión desde que eres niño que es que ir donde no te dejan ir tus padres hasta cualquier aventura es que no es es superar algo que que crea la aventura porque si te si te quedas en en griego tenemos una una expresión que me gusta mi esposa que si te quedas en tus huevos que es la gallina que se queda en tus huevos si te quedas todo el tiempo en tus huevos no hay aventura entonces la pregunta es ¿matan los límites la aventura? yo creo que no y mi argumento es que la aventura si pensamos por ejemplo de la historia de Ulysses o si pensamos otras historias que tengo la aventura la aventura es traspasar el límite pero temporalmente la idea de traspasar el límite en perpetuaridad y y continuamente es la idea del capitalismo entonces en el Ulysses por ejemplo el Odisea tiene la aventura ¿no? de viajar pero al final está regresando a Itaca está regresando a su isla está regresando a su límite entonces hay una relación aquí entre traspasar el límite y volver al límite que es muy muy importante y hablo también en el libre un poco de la idea de derrotse y límites entonces lo desgastar y allí tengo una idea un poco parántosa que digo para mí un personaje central de vivir una vida moderada y un vida con límites pero con momentos de derrotse y con momentos de transgresión y con momentos de dejar ir es el héroe de Nikos Kazajakis el Alexis Zorbas famoso como Zorba el griego si han visto la película o han leído en la novela que es un carácter mediterráneo conocido aquí en España también es el carácter que vive una vida simple pero cada tanto lo gasta todo lo poco que lo tiene lo gasta y lo gasta en la fiesta y lo gasta en compartir lo gasta en tonterías si quieren pero lo gasta también no es el anglosajón que todo lo reprime y todo lo perdón por los anglosajones estoy un poco caricaturizando no sé cómo decirlo estoy un poco haciendo así categorías pero no están así y hay anglosajones que son muy mediterráneos hay muy mediterráneos como yo mismo que en una gran parte de mi vida soy muy anglosajón en el sentido digamos protestante de limitarse para acumular y para tener más esto es una manera de no disfrutar la vida para no sé salvarse en la vida después de muerte la antropología del mediterráneo es diferente es gastarse y limitarse porque no tienes más porque lo has gastado tonto todo como tonto pero yo estoy del mediterráneo lo dejo aquí estoy en favor de la antropología del mediterráneo ok vamos a ver vosotras mismas sus preocupaciones sobre los límites y aquí si siguen mi pantalla compartida son copiados los argumentos que vosotras dejaron en los chats y en el powerpoint de la otra vez y no serían tanto los límites externos como externos aquí quiere decir los límites internos como externos es decir la idea de autolimitarnos no se origina de tomar conciencia de los límites externos aquí es hablamos de mi argumento como sobre los límites ecológicos ¿no? es verdad que saber que hay el calentamiento global nos da una razón más de autolimitarnos ¿no? saber que hay gravedad aquí fuera me da una razón más de no saltar de la ventana no se preocupen no voy a saltar pero es mi ejemplo favorito claramente saber la realidad física y biofísica y las repercusiones de nuestras acciones nos da razones de autolimitarnos pero no quiero poner esta realidad como un límite externo este es mi argumento dentro del paradigma del pensamiento capitalista donde se apela a sentimientos tan básicos como es la codicia no sé qué es la codicia en castellano es limitado y no autolimitado es limitado de pereza mediterránea de no estudiar más el básico nivel que tengo y que está tan arraigado en la sociedad es más fácil concienciar sobre límites externos que cambiar el paradigma para autolimitarnos va un poco en la misma dirección y es verdad esto entiendo el argumento táctico ¿no? y es más fácil concienciar la gente diciéndole y hay un hay un argumento creo parecido el próximo que dice centrarse en el límite interno y no los externos no sería finalmente entonces una cuestión ética moral ah no perdón esto es otro hay un otro argumento que creo que viene que es sobre la empatía que sí es más fácil hablar de límites externos que de movilizar la empatía y la solidaridad es verdad pero yo creo que dentro del paradigma de pensamiento capitalista lo que no es aceptado para nada es los límites externos del capitalismo va a luchar control de los externos va a luchar con crecimiento verde con ingeniera geofísica como se llama o de engineering o con escapar los que pueden escapar otros planetas o escapar sus islas no va a aceptar límites externos del capitalismo esto es algo claro no va a aceptar también límites internos o éticas internos de pero yo creo que para movilizar la gente y para movilizar sentidos comunes de la gente quizás pueden llegar a un cambio del sistema y del capitalismo es más importante hablar de valores y hablar de deseos hablar de visiones hablar de política al final si no quieren llamarlo autolimitación no lo llamamos autolimitación podemos llamarlo o reclamar los comunes y compartir que yo creo que esto va mano a mano con la autolimitación pero es claramente que tenemos que hablar de deseos no podemos hablar de fantasmas si hablamos de fantasmas digamos también nosotros nosotras las mediterráneas o los mediterráneos si nos dices que la fiesta va a acabar vamos a festejar un poco más hasta que se acaba no creo no creo que hay poder estar claramente no quiero decir que no tenemos que denegar yo soy el primero que hablo todo el tiempo de cambio climático y de cambio climático y del cambio global y el desescalamiento calentamiento global no digo que no tenemos que hablar de las repercusiones de nuestras acciones pero poner esto como el fin del mundo no sé quizás me estoy equivocando en esto límites de los límites hemos dicho si sería una cuestión ética moral y no sería normalmente atropocentrista pensar que los límites solo vienen de la voluntad humana y no de otros actores es buen este punto sí es atropocentrista yo de una manera en esto sí lo sé que hay muchas filosofías y quizás aquí estoy equivocando y estoy listo de aprender y escuchar pero yo no creo que cuando estamos aquí humanos hablando no podemos ser antropocentristas me parece muy difícil que vamos a salir fuera entonces igualmente cuando queramos estatus moral a otros seres somos nosotras que lo hacemos son estos otros seres que lo reclaman no puedes decir que lo reclaman pero yo creo que este nivel de antropocentrismo no lo podemos evitar y creo que sí es central el argumento político central es hablar de nuestra voluntad qué es que queremos hacer si esto fortifica la idea que podemos hacer lo que nos da la gana no porque hablamos de limitar lo que nos da la gana pero esta es una discusión importante y interesante muy interesante gracias por que la he puesto Saharai pregunta y no serían tanto los límites externos como ah no esto lo hemos puesto ya Saharai lo preguntó dos veces Alberto Pájarez pregunta la escasez del club de Roma no estaba establecida como escasez total y no relativa y si era total como fue tan fácil de asimilar por un capitalismo verde basado en el crecimiento infinito si la escasez del club de Roma y la escasez de los ecologistas de los mantiscianos era un poco diferente de la escasez de más incluso porque era una escasez que la tierra es finita y no se puede hacer más no era una escasez de los economistas que es que nuestros deseos son infinitos entonces aunque el externo se puede crecer nunca se puede crecer tan más como el interno que es infinito el deseo pero yo no creo que esto crea un problema a los economistas de asimilar y no es coincidencia que la discusión ambientalista se asimiló muy fácil en los términos de la economía porque siguen siguiendo los términos de la escasez entonces primero el argumento se evacuó porque mucho se volvió un argumento sí de crecimiento verde y de sostenibilidad que era sí que podemos bajar el uso de recursos y vivir dentro de límites planetarios o ecologistas de los que preocupan de los economistas pero la economía puede seguir creciendo de ideas digital comunicación lo que quieren sin impacto o huella material entonces y esto es un argumento que los economistas ya tenían presente y después se volvió muy economicista porque los economistas dijeron vale igual si esto es escasedad es lo que nosotros siempre hablamos lo que estudiamos y aquí los los mercados lo pueden resolucionar o lo pueden por lo menos minimizar de la manera mejor no es solo la tierra que es escarsa es también nuestro tiempo también nuestro capital entonces lo único que podemos hacer es dar precios y a ver cuándo usamos de cada cosa se asimiló el argumento se asimiló porque no era político si quieren ponerlo así no era político era un argumento de modelos de gráficas no hablaba del deseo donela middle del 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 informe la primera autora del informe después sí que escribió cosas muy muy interesantes a la dirección de autolimitación que hablo pero el propio informe como muchos de los trabajos de medialistas ahora eran puras gráficas de prognosticar el último límite que no podemos cruzar y esto sí que se asimila de los economistas fácil hablamos de límites y capitalismo Francesc pregunta el problema que yo veo es que la autolimitación individual es estéril hace falta un sistema que se autolimite el capitalismo no lo hará nunca no el capitalismo no lo hará entonces aquí la figura de seguir es de la Emma Goldman creo que es como luchar contra el capitalismo y crear algo nuevo en otra transformación social con la autolimitación social y colectiva entonces yo veo la autolimitación como una herramienta y una ética necesaria para los que luchan contra el capitalismo pero no es algo que el capitalismo va a aceptar mi objección es práctica ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿qué es el cascabel? muchas palabras mira estoy aprendiendo aprendiendo aquí ¿cómo imponer esta idea de autolimitación en una sociedad dominada por el capitalismo que necesita crecer sin límites? sí aquí hablamos de de una transformación al marco socialista verde llámala como llámala yo también Gramsiana la llamamos en nuestro libro The Case for Growth en favor del decrecimiento se va a traducir pronto de Icaria co-evolución de ética personal y vivir el día a día organizar a los colectivos y a la economía solidaria y comunitaria luchar politicamente para esta economía se vuelve universal y para cambiar las instituciones los tres niveles de cambio mezclados con un catástrofe de capitalismo porque si el capitalismo no llega catástrofe claro que no va a cambiar y estas estos momentos alternativos no tienen ninguna oportunidad esto es digamos mi visión optimista que siempre se necesitan o que si no si nos dejamos el pesimismo no creo que hacemos nos debilitamos un poco también en términos políticos creo optimismo de la voluntad pesimismo del pensamiento veo el pesimismo que está aquí lo sé yo mismo no soy naif pero es importante también depositar las ideas importantes depositar la idea de límites la necesidad de una ética de límites cultivarla si no no sé dónde vamos porque yo podría decir mira el capitalismo todo esto es imposible es porque escribo un libro sobre límites porque doy un curso sobre límites entonces la pregunta a vosotros es a vosotras hay algo útil de hacerlo o lo dejamos porque en el capitalismo no está la oportunidad o qué esperamos que se va a llegar un un régimen de músicos y va a tomar los palacios y cambiar el capitalismo no entonces aquí estamos es muy difícil coordinar el vuelvebir los otros límites en tanto que subjetividades o cómo creamos una cultura colectiva limitada llena de límites individuales que no tienen por qué coincidir entre ellos muy buena pregunta no sé cómo no sé cómo se pasa esto esto es una buena pregunta es interesante cómo las culturas cambian y cómo cómo se coordinan también cómo se coordinan los deseos de distintas gente es interesante cómo se emergió digamos en Grecia antigua una cultura de límites que no es quiere decir que todos lo tenían claro que tal lo mejor tenía gente que querían poder sin límites pero yo creo que tuvo una coevolución entre el colapso del sistema antes que se vuelve a tan inigualdad que se volvió una guerra civil que no tenía ninguna solución y la solución que encontraron la mediación era basada en instituciones de limitación y democracia y estas instituciones dejaron unas éticas aflorecer con vueltas a tiranías con todo de la vida real que no es negro o blanco con los esclavos con después la colonización pero es esta colegulación que deja trayectorias y perspectivas a emerger el ideal de la vida humana no es solo el capitalismo la imagen de la buena vida de la antigua Iglesia o Roma también eran casas grandes comidas increíbles hablas de cambiar una cultura humana que de forma generalizada no ha existido nunca muy bien si no ha existido podemos imaginar que se va a existir porque lo que ha pasado los últimos 2000 años nos dice todo lo que ha pasado y también podemos decir que tenía 50.000 años antes de toda esta cultura que vivía muy diferente de lo que sabemos y no vivía ni de casas grandes ni de comidas increíbles de los que sabemos las civilizaciones de cazadores y de culturas indígenas aquí hay una gran variedad entonces decir que esto es la cultura humana y no la cultura capitalista que claro su principio alguien lo puede encontrar en Grecia o Roma no es casualidad que ideas de Grecia o Roma eran basadas en una civilización occidental en Grecia empezó el dinero de dar más dinero y de dar intereses en Roma se empezó la comunicación de las propiedades sin límites claro pero por qué es esto la naturaleza humana y por qué es esto lo que hay y no no hay otro esto no lo veo también a volver tenemos un poco de escapar también de la ideología del capitalismo que nos dice que el capitalismo es el sistema natural hay muchos economistas que argumentan o capitalismo no es algo nuevo no es de Inglaterra de siglo XVIII también la Grecia antigua y la Roma eran capitalistas no, no eran capitalistas porque el dinero sí que en el comercio sí que tenía un poco de capitalismo pero no sé no era toda la sociedad basada en esto y la mayoría de la gente vivía de ingresos básicos o de otras formas de intercambiar entonces capitalista no era sí que tenía capital principiante pero no se volvió el capitalismo y el segundo no es si leemos un poco de Seaford de Foucault si leemos los principales autores de la época de Grecia van a ver que su lógica era muy diferente no, no el sueño no era en vivir en casas grandes digo claro que tenía el sueño también en vivir de casas grandes pero no era el sueño principal no era que todos querían que sus niños vivan en casas grandes y si ve yo insisto en esto cuando vi estaba siempre allí vivía en Atenas pero sabes cuando estás en la ciudad no haces las cosas básicas entonces una vez fui a ver en la excavación donde vivían la gente fuera de Acrópolis o los ladradores de Acrópolis alguien dice aquí hay la especulación que era la casa de Pericles y era de 20-30 metros cuadrados y yo digo puede ser que esta era la casa del líder de la época dorada de Atenas de 30 metros cuadrados y si lo era y no le molestaba al Pericles no ha escrito libros y libros diciendo cómo le molestaba que tenía una casa de 30 metros cuadrados y quería una vila más grande digo ahora estoy bromeando un poco y quizás si buscamos un poco más en la historia Pericles era un cabrón que quería más pero digo un poco escapar de la lógica que lo que hay ahora es lo que siempre ha tenido y no tenía diferencias claro que lo que hay ahora es una base humana y ha existido en otros lugares pero en cada civilización y en cada época cada lugar toma otra forma tres más en dos minutos me gusta mucho el argumento me parece muy potente políticamente pero para poner un obcexión centrarse en la ciudad de adolimitarse en el riesgo de poner énfasis en la culpa individual y no tanto en el sistema que sería neutro espero que no y hasta ahora os he convencido que esta no es la manera que yo lo pongo aunque sí que hay el riesgo Tolstoyano hay el riesgo de Tolstoy y me gusta mucho sus novelas pero no su moralidad sus ensayos políticos eran un poco muy básicos digamos sus novelas lo capturaban mucho mejor creo la idea que explicas de Goldman que también se puede vincular a los asquetas y otros conviendes filosóficos realmente nunca ha sido generalizada en la sociedad estoy de acuerdo hay un libro muy bueno pero no me acuerdo ahora ni el autor ni nada está en mi libro es una historia en inglés de la frugalidad que dice lo mismo que estas historias viajan de los sabios de los autores de los filósofos siempre tienen un poco de seguidores pero nunca se han estado puede ser puede ser pero yo creo que están también constituyentes la religión cristiana se emergió de ideas así ha cambiado todo el comunismo también las temía en su base yo no puedo decir que nunca se han sido generalizados nada nunca está generalizado en su en su puro en su pura esencia una sociedad utópica de gente autolimitada que viven bien y están abrazando una a otra y comparten los comunes esa es la idea pero yo creo que estas ideas han tenido más poder en algunos momentos en algunas civilizaciones con sus contradicciones en otras y así va el mundo muchas gracias por ser conmigo en estas tres clases y en este curso y seguir un poco mi pensamiento y mi hablar al ajedrez sobre límites era una experiencia interesante porque no puse veros y verlas todas que siguieron el curso pero de los comentarios y de la interacción online que tuvimos estoy estoy impresionado de la de la voluntad y de las ideas que que trajeron en este en este curso espero un poco que las les he hecho un poco reflexionar repensar la idea del límite que es el objetivo de mi libro y del curso que es un poco pensar una idea que creo que es clave para nuestra época una época de límites que no sabemos cómo vivir con límites estoy dispuesto a cualquier duda o pregunta quizás tenéis no escribo también en castellano esto es esto es mi limitación que no puedo hablar más o menos como ven pero escribir me cuesta un poco pero si me escriben un email encantado de intentar contestar y agradecer todos y todas para participar en el curso también el equipo del instituto que lo organizó y que me que me invitó a compartir con vosotros y vosotros este pequeño conocimiento que tengo sobre este tema de límites y creo que va a tener más cursos sobre el tema más cursos interesantes y más ideas de debatir y reflexionar muchas 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 gracias para seguir conmigo en estas tres clases y en este curso hasta luego chau 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 chau